El peruano punche del día es José Antonio Cuipal, talentoso niño de 11 años de edad, quien obtuvo medalla de bronce en el campeonato sudamericano de Rubik's WCA 2024, evento que se llevó a cabo en Argentina. Este campeonato reunió a 300 representantes de 15 países sudamericanos, entre ellos Estados Unidos, Rusia y República Dominicana. Su éxito a temprana edad merece ser celebrado. A seguir por más, José.